Mira, si vienes a Finlandia o ya estás en Finlandia y te mudas a la ciudad de Lasti, estoy seguro que te va a gustar. Ahora bien, aquí hay que hacer un poco de acotaciones. Por ejemplo, si tú vienes de una ciudad grande como puede ser Helsinki y de Helsinki te mudas a Lasti, pues puede que Lasti en comparación con Helsinki te parezca bastante pueblerina. O sea, realmente no tiene las actividades culturales que tiene Helsinki y la dinámica de la sociedad que tiene la capital. Eso es evidente y es lógico. Así es. Siempre será así con capitales comparadas con otras ciudades. Pero si vienes de otro país que no es Finlandia y, por ejemplo, de América Latina o de España, y entonces te mudas a Lasti, estoy seguro que te va a gustar Lasti. Ahora bien, también aquí depende. Recuerda que estamos en un país donde tenemos cuatro estaciones bastante marcadas, aunque en realidad para nosotros los latinoamericanos y españoles nos parece que aquí es un eterno invierno. Pero bueno, no es lo mismo si tú llegas a Lasti en el mes de noviembre, por ejemplo, te mudas, llegas en noviembre, que es una época bastante feucha en toda Finlandia y en particular aquí en el centro sur de Finlandia. Lasti recuerda que está ubicada a hora y media de Helsinki, hacia el norte, obviamente. Y tú, bueno, si te mudas en noviembre, te va a parecer, oh, qué horror, qué asco, todo feo y eso. Bueno, pues eso es normal. Si ya estás bien entrada en el mes de enero o febrero, te va a gustar, porque esa época es la época donde hay más luz, nieve y todo eso. Y además, Lasti es conocida por sus actividades deportivas. Hay unos juegos nacionales que se les celebran de invierno, que se celebran en la ciudad de Lasti, por ahí en el mes de febrero. Creo que ese sí, febrero, por ahí. Y pues tiene un gran ambiente, hubo un montón de gente colorido. Tú sabes, todo esto es realmente extraordinario, que seguro que te va a encantar. Imagina que llegases ahí a Lasti por primera vez en esa época, en ese mes de febrero, cuando se juegan estos juegos que se llaman así, como lo veo aquí escrito. Pues seguro que dirás, wow, qué extraordinario, me encanta esta ciudad. Si llegas en, bueno, y luego ya para primavera, claro que te empieza a gustar más. Y luego el otoño, el otoño, el verano es muy bonito en Lasti. O sea que ya aquí tenemos varios factores para cómo apreciamos una ciudad, digamos, de primer contacto, dependiendo de dónde vienes, de cuál sea tu experiencia. Y luego también de la época del año, que eso nos causa impresión. A mí Lasti, yo es una ciudad que conozco bastante bien. Yo creo los que siguen este canal, La Taberna de Miguel, canal que te recomiendo, y que te suscribas y que, bueno, y que si puedes, coménteselos a otros amigos, amigas que tengas. Yo llevo muchos años en Finlandia, más de 40 años aquí. Y una de las primeras, o la primera ciudad donde viví un largo periodo de tiempo, fue Lasti en los años 80, a comienzos de los años 80, del siglo pasado, claro está. Y bueno, pues eso, mi vida empezó aquí. Me hice padre, me convertí en padre primera vez en Lasti. O sea, la primera vez que voy empujando por un carrito, un cochecito, ¿no? Un bebé, pues es ahí en esa ciudad y todo eso. Entonces, obviamente para mí Lasti tiene muchos significados sentimentales. Es una ciudad que me gusta mucho, a la que me atrevería a decir que quiero mucho. Me gusta Lasti. Entonces, claro, en ese sentido puede que no sea tan objetivo, porque es una relación sentimental con Lasti. Y por lo tanto, pues ahora, a pesar de que vivo en Yubáscola, que está más al norte de Lasti, pues yo acostumbro muy a menudo ir a Lasti. Algunas veces ha sido por cuestiones laborales, ¿no? Yo soy profesor y esto, por temas relacionados con mi campo de trabajo. Pero otras veces ha sido por cuestiones sencillamente lúdicas, porque me gusta ir a Lasti y llevo a mi familia, paseamos y eso. Tanto en esa época de invierno y otras veces en verano, porque es muy bonito. En verano, por cierto, hay una piscina ahí donde están los... Mira, aquí ves la foto. Mira esta foto, ¿ves? Aquí ves los trampolines, esto de saltos de esquí, donde te va a sorprender, si no conoces el tema de los saltos de esquí, la gente salta, da estos saltos de trampolín, que aquí se le llaman, creo que se llaman así en español, los trampolines. Estos saltos también en verano, y ponen unos plásticos y eso, eso es increíble. Tú estás ahí, puedes que estés en la piscina esa, en la piscina pues abierta, al aire libre, y entonces estás ahí, cha, 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 entonces todo, y luego de repente ves gente ahí al lado, donde están los trampolines, eso, ¡fuchu! saltando, ¿no? Es impresionante. Lasti es conocida por eso, por el deporte. Es una ciudad que ha dado muy buenos deportistas, es una ciudad que tiene unas instalaciones deportivas muy buenas, hay muy buenas instalaciones, insisto, para la actividad al aire libre también interna, que si eres una persona activa, físicamente activa, pues es una ciudad que te va a dar la oportunidad de practicar mucho, mucho, hacer mucho ejercicio, o sea, te va a gustar. Puede que Lasti no tenga, a pesar de que, bueno, a pesar de que no, es una ciudad, digamos, enfocada más a los negocios, ese era uno de sus eslogans, aquello hace unos años se llamaba Lasti, The Business City, ¿no? La ciudad de los negocios. Esta ciudad, pues, la actividad cultural no es tan conocida por las actividades culturales. Claro, eso también tiene una razón de ser. Helsinki está cerca y Helsinki atrae la mayoría de los actos y eventos culturales más relevantes, esto es lógico. Pero dicho esto, Lasti tiene una biblioteca extraordinaria, una sala de conciertos muy buena, que ya quisiéramos aquí en Yubáscula, que nosotros, en esta ciudad de Yubáscula, que vamos de los demás, de la Atenas de Finlandia, sin embargo, no tenemos una sala de conciertos tan buena y con la acústica fantástica que tiene la de Lasti. Insisto, una biblioteca muy buena. Luego, hay muchos sitios que cuando empieces a conocer más la ciudad y empieces a ver temas relacionados con qué significa esta casa, qué significa aquella institución que está allá, vas a ver que hay muchas cuestiones relacionadas con la historia de Finlandia, con la historia de Finlandia, que son muy relevantes y están en la ciudad de Lasti. La gente es bastante amable, la gente de Lasti tiende a ser dentro de lo que es Finlandia, donde la gente es bastante cerrada e introvertida, tiende a ser gente bastante abierta. Yo lo considero así. Claro que ya sabemos que nuestros amigos finlandeses pues se abren más cuando beben. Entonces, claro, pues no es lo mismo el finlandés que se ha tomado dos cervecitas y el finlandés que no se las ha tomado. Eso ya lo sabemos. Ya sé que se estereotipados, pero así es la cosa. Puede que pase en otros lados también. Pero aquí se nota más esta diferencia. Pero en las de la gente es si tú, por ejemplo, en la calle pregunta dirección de algo, a pesar de que hoy en día no preguntamos nada porque todos lo vemos en Google Maps. Pero bueno, estas preguntas a alguien en la calle es seguro que te van a responder con absoluta amabilidad y te va a gustar. Luego el ambiente, si sales de noche, si sales de noche, sobre todo los viernes y los sábados, bueno, te vas a encontrar lo típico de Finlandia, que si es invierno, te parece que no hay nadie, pero los bares y restaurantes están llenos. Pero no está la gente afuera, obviamente, porque estás en invierno. Pero si es en verano, muchísimas terrazas, mucha gente sentada hacia afuera y tomando un poco el sol al mismo tiempo que se está tomando una cerveza o un vinito, pues eso te va a gustar, te va a parecer. Es más, tiene hasta ese toque que en Lasti se nota, Lasti tiende en el verano cuando están las terrazas y las señoras y los señores y los jóvenes, todos verse muy guapos, muy bien ahí, está así como posando un poco. Eso le da un cierto aire de ciudad ya más parecido a lo que sería Helsinki en ese sentido. O sea, si tiene algo, ¿no?, de urbanitas, ¿no?, la gente de Lasti. Es que Lasti significa bahía, aunque esta explicación del nombre debería de hacerlo más amplia porque tiene otra historia, no es únicamente el hecho que signifique bahía o Ensenada, sino es más bien, bueno, tiene una razón histórica para ese nombre, más que geográfica. Luego, Lasti, también conocida, si aquí en Finlandia pues preguntas sobre Lasti, mucha gente te dirá ese es el Chicago, la Chicago de Finlandia y esto parece tener, pues connotaciones negativas porque cuando tú dices la Chicago, ¿no?, entonces la idea que uno tiene de Chicago, pues digamos la idea cultural e histórica de Chicago que uno tiene es ese Chicago de los años 30, ¿no?, de las mafias, de la gente ahí, grupos disparándose en la calle por el negocio del alcohol y no sé qué y bueno, todo ese tipo de cosas de esa época, ¿no?, de un tipo así, digamos, tipo de estos italoamericanos mafiosos ahí en la, en la, en Chicago. pero lo cierto que por cierto me recuerda a películas extraordinarias, ¿sabes? esas películas que a mí me encantan de, de, de la época de Humphrey Bogart, por ejemplo, ¿no?, ese tipo, a pesar de que él no era tanto de ese tipo de películas de, de, de mafiosos y tal, pero sin embargo, ese tipo, esa época de los años 40, ¿no?, donde esas películas tan bonitas, ¿no?, donde, digamos, las mujeres son tan guapas como Lauren Bacall, extraordinaria, o, y esos hombres, digamos, tan, creo que a las muchachas, a las mujeres les gusta, muy varoliles, y esto, no, es una época que, bonita las películas, bueno, pero no era el tema, el tema es que le llaman Chicago, y ese, 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 ese Chicago realmente no viene por el hecho de la violencia, y a pesar de que eso es lo que la mayoría cree, viene porque, en, 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 Lasti era conocida porque tenía en los años 20, en los años 30, antes de, de, de las guerras que hemos tenido aquí en Finlandia, de la guerra de continuación y de invierno, tenía muchos mataderos, mataderos, es decir, la industria cárnica, pues había muchos mataderos y esto, y era conocido por los mataderos, y los mataderos implica obviamente mataderos, las, las embutidos, carnes y todo eso, entonces era, eso, lo que, lo cual también era muy famoso en Chicago, ¿no?, los mataderos, y te hablando de mataderos de animales, no matar gente, ¿no?, pues sabe, este tipo de carnicería, pero bueno, eso, y, y esa es la razón, lo que pasa es que con el tiempo se ha quedado como que es la parte violenta, es verdad, mira, no cabe la menor duda que, como muchos sitios en Finlandia, tú te vas a encontrar que ciertas zonas, ¿no?, que, complicada, Lasti tiene, es famosa también, porque es en Lasti, donde está este sitio, ves, este sitio se llama Lípola, este, este es un barrio que, claro que si tú vienes de muchos sitios de América Latina y tú vas a esta zona que es un sitio peligroso de Lasti, a ti me parece una zona residencial fantástica, o sea, todo verde, árbol y niños jugando y tal y eso, pero en el contexto finlandés, en el contexto finlandés, es una zona que tiene una urbanización, un barrio, no sé cómo lo llama en tu país, digamos, en la colonia, un sitio que es más problemático, más problemático, y ahí, pues a veces, cuando ven noticias de que alguien le pegó al otro, uno prolea, no sé qué, casi siempre es en esta zona, ¿no?, esta zona tiene esta fama, y es verdad, es una zona bastante poblada, donde hay más clase trabajadora, desempleo, etcétera, y entonces, pues, digo, trabajadora, digamos, de trabajos más humildes y tal, y entonces, pues, hay menos ingresos económicos, y bueno, hay problemas, y hoy en día también, sin duda, el tema de la inmigración, de algunos grupos migratorios, que no se comportan, digamos, todo lo adecuadamente, en esta sociedad finlandesa, pero bueno, eso es así, ¿qué más? Mira, yo creo que, sinceramente, si vienes, tú puedes ponerte todos los que quieran ir, vayan, ven aquí a Finlandia, no dudes en, puedes contactar conmigo para contarte cosas, yo no tengo nada que ver, yo soy una persona que yo está, ya estaba a punto de jubilarse y eso, pero tengo mucha experiencia y que me gusta compartirla con aquellos que vienen a Finlandia, porque a pesar de que la experiencia no significa que uno sepa más, eso no significa eso, pero digamos que por mi ámbito de trabajo y por el hecho de que me dedico a la comunicación, a las clases y conozco de español, de América Latina, de cultura intercultural, pues temas intercultural, pues soy una persona que estoy capacitado para contarte cosas, espero que no te suene esto terriblemente pedante, pero te lo digo con todo el cariño, o sea que realmente puedes contar conmigo para contarte cosas de este país y aquí en este canal intento contarlas también. Bueno, decía ya por último, si decides venir a Lasti, yo creo realmente que te va a gustar, yo creo realmente que te va a gustar, como siempre depende de tu propia experiencia vital anterior, a nivel de vivienda es relativamente fácil conseguir vivienda, los precios en comparación con Helsinki son mucho más baratos, es decir, una vivienda de las mismas dimensiones te va a costar la mitad comparado con Helsinki, eso sin duda, el alquiler, aunque los alquileres son bastante altos, pero como tú sabes, yo no sé cuál es tu situación si vienes a Lasti, pero dependiendo de cuál sea, pues puedes recibir ayudas económicas del Estado para subsidio por la vivienda y esto, luego si ya tu idea, tu idea es venir a estudiar o venir aquí a Lasti en Lasti, no es el sitio donde haya tantos estudiantes internacionales, extranjeros, porque no tiene universidad, pero tiene campus de otras universidades, entonces eso, y Lasti también es bastante conocida por el diseño y por el diseño también y por la moda, muchos de las personas que han estudiado para el diseño de moda, no de vestir, han estudiado en un instituto muy conocido que está en Lasti, de hecho mi primera esposa estudió allá y esa fue la razón por la cual vivía en Lasti. A nivel de atención social, médica y eso, bueno, como todo en Finlandia, en comparación con muchos sitios funciona muy bien, fantástico, aunque ciertamente la calidad ha bajado bastante en todo el país en comparación a lo que era hace 5 o 10 años, esto es sin duda algo que estamos sufriendo aquí en Finlandia por muchos recortes relacionados con esto. A nivel de educación para los niños, si tienes niños y eso, te vas a encontrar muy buenas guarderías, guarderías públicas obviamente, y si ya es una cuestión de niños escolarizados que están en la escuela, pues casi siempre te vas a encontrar con los servicios típicos de Finlandia en las escuelas, es decir, escuelas públicas que son de una calidad extraordinaria, que superan con creces a la gran mayoría de las escuelas privadas por las cuales pagamos un dineral en América Latina o en España, eso sin ninguna duda. A ver, a ver, a nivel de cosas típicas, no de lasti, bueno, mira, lasti, a ver, cuestiones típicas, típicas, Finlandia es un país muy homogéneo, entonces no hay mucha diferencia entre unas cosas y otras, no? Mira, aquí ves esto, aquí los grillis que hay en lasti, entonces, por ejemplo, yo también te pongo un par de fotos aquí, de esas cositas de sabores típicos de lasti que hay ahí, pero ya te digo, no hay algo que lo diferencie tanto del resto, no? Pero bueno, ahí te pongo el mercado de lasti, el mercado abierto, es decir, y que tiene lasti, está muy bien, tú puedes ahí, pues todos los días ir ahí a hacer compras al mercado, no? Inclusive en invierno y o a tomarte un café ahí en verano en la, en la, en el mercado y eso está muy bien. Y luego tiene al lado un parque para los niños que también pequeñito, pero está muy bonito y muy bien cuidado que te recomiendo todo el centro, todo, digamos la actividad del lasti pasa y como la mayoría de las ciudades de Finlandia pequeña, pues en una zona relativamente pequeña, es decir, el centro, el centro es donde está la actividad, ahí te encuentras pues todas las grandes tiendas. Bueno, si hay tiendas que están a las afuera un poco, como puede ser Prisma, esta o City Market, que son los grandes hipermercados, hipermercados, no, uno va a comprar porque es más barato y tal, pero son, pero en el centro te encuentras de todo, muchas pequeñas tiendas, en lasti todavía hay tiendas especializadas, lo cual está muy bien. Y si eres, y si eres más de aquellos que te gustan los bares, irte de bar en bar a tomarte una cervecita, pues en lasti hay muchos bares, eso sí, cuando entras a los bares aquí en Finlandia, aquí tienes, tienes que sí estar preparado para muchas veces este tipo, encontrarte con personas, especialmente en estos bares los viernes, sábados, me refiero a los bares pequeños, no a los bares restaurantes, cuyo comportamiento quizás no es el más adecuado, pero no hay ningún peligro, no hay ningún problema. Cuando digo no más adecuado, que ves a los tipos ahí gritando, bebiendo y tal, y te suena así, coño, qué bárbaros y eso, pero no, no, no está, está, está muy bien. Y como mujer, si eres mujer y paseas por lasti y no tienes ningún problema, no tengas ningún tipo de temor, como la mayoría de los sitios de final, tú puedes pasear a cualquier hora, como siempre, no siempre tienes la antena para estar preparada y tal, pero no hay ningún problema, o sea, realmente tú puedes pasear a las dos de la mañana por la ciudad, por el centro de lasti, no hay nadie, pero puedes pasear por ahí y ningún problema, o sea, nada de eso, cero, cero problemas, cero, cero miedos, o sea, sin, sin, sin ninguna cosa. Pues eso, no sé, aquí, eso es una conversa únicamente aquí de bar, donde quizás es la primera vez que aquí en la taberna estoy hablando sobre una ciudad específica y no estoy haciendo desde el punto de vista turístico, porque tú puedes buscar esta información en internet, que cuántos habitantes tiene el AST, unos 120 mil, que cuál es, no sé, cuáles son los museos que debes visitar, eso también lo puedes buscar aquí, yo lo que te hablo es cómo es la vida normal día a día aquí, y sobre esto sé que tendrás probablemente muchas más preguntas relacionadas con el AST o cualquier otra ciudad, no dudes en hacérmela, que aquí estamos, este es un bar, es tu bar, esta es la taberna, no bebemos sino agua en este momento, porque pronto tengo una clase de historia política y sociedad latinoamericana, y preparándome, ahora la voy a tener ahora aquí mismo, pero por Zoom, y entonces, pues obviamente a esta hora no está tomando ninguna cervecita, pero bueno, ¿qué es eso? Gracias por preguntar sobre temas relacionados con Finlandia, a mí me ayuda, me inspira y le da más vida a este canal, a la taberna de Miguel, muchas gracias, adiós, gracias por ver el video, Gracias.